Eres una niña tierna ¿Qué quieres saber de amor? Eres una mujercita Toda, toda corazón Eres botón de niña Que abrirá como mujer en flor Eres niña la inocencia Que madurará con el amor Botón de niña Mujer en flor Abre las puertas de tu corazón Botón de niña Mujer en flor Sigue soñando con el amor Botón de niña Mujer en flor Abre las puertas de tu corazón Botón de niña Mujer en flor Sigue soñando con el amor Eres una niña bella Mujer en flor Que vive de la ilusión Contra una mujer hermosa Madurada con amor Eres inocencia niña Y conocerás el amor Y conocerás el dolor Y serás mujer completa Cuando sepas del amor Botón de niña Mujer en flor Abre las puertas de tu corazón Botón de niña Mujer en flor Sigue soñando con el amor Botón de niña Mujer en flor Abre las puertas de tu corazón Botón de niña Mujer en flor Sigue soñando con el amor Botón de niña Botón de niña Mujer en flor Abre las puertas de tu corazón 紙